Música Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Estamos en el stand de Leeds Rental en la Expo 1000 2018 y como referente de fábrica queremos presentar un nuevo producto, una nueva adquisición que es la Snorkel SL30SL tiene detalles muy importantes que la hacen exclusiva puntualmente para los trabajos donde hay alta irregularidad en el suelo tiene como condición una elevación máxima de trabajo de 11 metros 50 de altura con una capacidad mínima de 590 kilos y la versión más pequeña de 26 pies de 680 kilos en plataforma es un equipo de 4x4, motorización diésel, que la hace justamente más versátil y de mayor autonomía a una plataforma del tipo eléctrica la comparativa que tiene respecto a una tipo de plataforma tijera convencional diésel es que este tipo de equipo nosotros tenemos mayor tolerancia en los suelos irregulares compensamos inclinaciones de 13 grados en laterales y de 9 grados de manera longitudinal que es la que la hace exclusiva y única en el mercado con esa condición de trabajo sobre su chasis lo que tiene exclusividad la inclinación de esta máquina absorbe de los 13 grados en forma lateral y los 9 grados de latitud de que una vez que la máquina toma posesión cuando va a hacer el ascenso con un pulsador el equipo se auto nivela lo que se auto nivela puntualmente es la plataforma de altura que hace que siempre este tipo de brazo quede en línea perpendicular al punto de gravedad la motorización de este equipo es un motor cuota de 15.9 kilowatts de potencia que nos desarrolla el potencial de poder trepar una pendiente hasta un 50 grados de inclinación es una de las que más potencia tiene a la hora de elevarse o transitar sobre esas pendientes dentro de lo que sería el marco de la canasta de porta hombre tiene una capacidad de 590 kilos en la versión SL30 que tranquilamente podemos ahí trabajar con 5 operarios y sus herramientas dentro de lo que es el propio canasto o la propia baranda las dimensiones de la canasta son en su ancho 2 metros 13 de metros y en su longitud extensa 4 metros 20 los comandos totales del equipo el operador trabaja en su forma total de arriba de traslación la compensación del chasis y obviamente la altura de elevación también tiene dentro de las normativas ANSI los descensos por gravedad por emergencia que la hacen no solamente un equipo versátil sino altamente de inseguridad el sistema hidráulico que hace la compensación de la canasta con respeto al chasis o al desnivel del chasis está ubicado en la parte trasera derecha de este sistema los dos cilindros que vemos acá hacen que no solamente el eje se compense en forma lateral sino transversal al al chasis en este punto es donde se concentra justamente todo el apoyo y la fuerza que va a hacer el trabajo el eje pivot que permite que el compense en forma lateral y el eje transversal para poder compensarlo hacia adelante o hacia atrás eso es lo que nos da justamente la inclinación de los 13 grados de corregimiento y a su vez a los 9 grados delantero a trasero el eje frontal o el eje que va a hacer el corregimiento de los niveles de la máquina también se encuentran las mangueras que llegan al fluido en su transmisión y como se verá que es una característica de snorkel siempre da para que el mantenimiento sea a largo plazo y tratamos siempre lo posible de tener seguridad y tener fundamentos para poder hacerlo mucho más versátil y seguro y a la hora del mantenimiento de mejor calidad el diseño de este equipo fue justamente pensado para aquellos terrenos donde son hostil en trabajo como minería, petróleo y en aquellos terrenos donde tenemos altas pendientes que en cualquier plataforma normal no podría trabajar ¡Gracias, contentos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.